Hola amigos, el día de hoy les traigo los resultados, los goles y la tabla general de la jornada 13 de la apertura 2019. La jornada inició en el Estadio Morelos, en donde el Necaxa derrotó 3 goles a 2 al Morelia. Al minuto 23, Eduardo del Ángel adelantaría en el marcador a la Monarquía. Al minuto 45, Edison Flores anotaría el 2 a 0 para el Morelia. Arrancando el segundo tiempo, cabezazo de Mauro Quiroga que se va al fondo de las redes para el descuento del Necaxa. Al minuto 63, volvería a aparecer el argentino con otro cabezazo para empatar el partido a 2 goles. Por último, al minuto 84, Felipe Gallego sacaría este potente disparo de fuera del área para así darle la victoria a los rayos 3 goles a 2. La Fiera de León y los Tiburones del Veracruz empataron a un gol. Al minuto 83, Brian Carrasco de penal le daba el primer gol a los Tiburones, que parecía que iban a terminar la mala racha de derrotas que tenía. Pero al minuto 87 llegaría el empate de parte de Luis Montes para la Fiera de León. Los Tigres golearon 4 goles a 0 al Santos Laguna. Al minuto 11, llegaría el primer gol por parte de Lucas Celarayán, que subiría en el marcador después de este disparo que pega en el travesaño y entra a la portería. Al minuto 25, André Pierre Guignac de cabeza anotaría el 2 a 0 de los Felinos. Al minuto 48, penal para Tigres y el francés sería el encargado de cobrar el penal y anotar el 3 a 0. Y ya por último, al minuto 60, llegaría Lucas Celarayán para marcar el gol de la goleada. En un partidazo, la máquina del Cruz Azul derrotó 5 goles a 2 a las Águilas de la América. Al minuto 16, caería el primer gol por parte de la máquina. Se iría por parte del Cata Domínguez en un tiro de esquina. Al minuto 37, Guido Rodríguez anotaría este golazo para el empate. Cuatro minutos después, Henry Martín anotaría el 2 a 1 para el América. Arrancando el segundo tiempo, tiro de esquina para la máquina y Pablo Aguilar se levanta y de cabeza empata el partido a dos goles. Al minuto 59, balón parado para la máquina y Roberto Alvarado cerraría la pinza y de cabeza pondría el 3 a 2 para la máquina. Tres minutos después, gran jugada de Orbelín Pineda que culmina con este increíble golazo. Y por último, al minuto 75, el Cabecita Rodríguez nos regalaría esta obra de arte. La Chivas del Guadalajara y los Pumas empataron a un gol. Al minuto 37, penal para Chivas y Alan Pulido sería el encargado de anotar el gol. Terminaba el partido y al minuto 94, llegaría un cabezazo de Carlos González que empataría el partido a un gol. Los Xolos y el Atlas empataron a dos goles. Al minuto 42, error de la Hood que aprovecha Facundo Barceló para anotar el primer gol para los rojinegros. Tres minutos después, penal para los Xolos, mismo que Leonel Miranda anotaría. Al minuto 70, el balón le llega a Ariel Nahuelpán que golpea de primera. El balón pega en el palo, pero le queda el rebote a Camilo Zambezo que anota el 2 a 1 para los Xolos. Y ya por último, al minuto 96, Manu Valda sería el encargado de empatar el partido con este golazo. El Toluca y los Camoteros del Puebla empataron a un gol en el Estadio Nemesio 10. Al minuto 49, Brian Anguru le da un gran pase a Alan Acosta que anota el primero para los de la franja. Y por último, al minuto 85, Jonathan Maidana sería el encargado de cabeza de empatar el partido a un gol. El San Luis derrotó dos goles a uno a Juárez. Al minuto 21, Bilbao de cabeza anotaría el primero para el San Luis. Y al minuto 45, Diego Rolán empataría el partido a un gol. Y por último, al minuto 92, Nico Ibáñez le daría la victoria al San Luis 2 a 1. Los Gallos del Querétaro derrotaron dos goles a uno a los rayados del Monterrey. Al minuto 11, Monterrey se iría arriba con este gol. Al minuto 21, Ayron de Valle empataría el partido para el Querétaro. Y al 30, de penal, Jordan Sierra le daría la victoria al Querétaro. La tabla general terminó de la siguiente manera. Bueno, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.